Hola, ¿sabías que estar consciente y presente es el primer paso para cambiar una realidad y que ésta se empieza a fraguar en la mente? Llámese realidad a ese norte hacia donde quieres llegar. Mi nombre es César Plasencia, coach de equipos, facilitador de procesos de cambio y aprendizaje, certificado en la metodología Points of View y quiero acompañarte para ampliar la perspectiva de lo que implica manifestar tu norte como humano y facilitador para alcanzar un nuevo estado mental. En este taller generarás mayor claridad y trazarás una nueva ruta para alcanzar tu viaje de manifestación, transitando de manera experiencial por tres momentos. La visualización para aterrizar los pensamientos, la solicitud para anclar la emoción y el refuerzo para llevarlo a la intención. Durante este viaje transitaremos por la pausa, la expansión, el enfoque y la acción, cosechando nuevas acciones para alcanzar tu norte a manifestar con la metodología Points of View, la cual nos permite crear comunicaciones significativas con herramientas innovadoras y tener un impacto real en nuestras vidas. El camino hacia tu norte empieza por crear una nueva interacción entre tu sistema lógico y emocional con un estímulo visual, lo cual te permitirá dar un respiro a esas ideas preconcebidas sobre cómo las cosas deberían ser, abriendo nuevos lugares dentro de ti, cambiando tu punto de vista. Por eso, quiero invitarte al Congreso Mundial de Facilitadores Experienciales del 31 de agosto al 4 de septiembre del 2022 en Lima, Perú. Te espero con la llave del ser para crear juntos una experiencia exponencial.